Nada ni nadie No hay quien le dé solución a tu vida Mientras tú vivas gozando del mundo Jesús te ofrece curar tus heridas Y transformar tu vida en un segundo Música Con el amor que mi vida ha encontrado Y ese amor que será de tu vida Querido amigo que vives errante Hay una patria que él ha prometido Si tu alma sepa ese amor tan sagrado No hay quien le dé solución a tu vida Mientras tú vivas gozando del mundo Jesús te ofrece curar tus heridas Y transformar tu vida en un segundo No hay quien le dé solución a tu vida Mientras tú vivas gozando del mundo Jesús te ofrece curar tus heridas Y transformar tu vida en un segundo Música